A cerrar lo de vacunación, lo que se presentó hoy en la mañana, lo que el doctor Ruy López Ridaura presentó hoy en la mañana. Se inicia en la primera semana de mayo la vacunación de las personas entre 50 y 59 años. ¿Esto significa que de 60 a 69, a 79, 89 ya no se van a vacunar? No, eso no significa eso. Las personas que no hayan obtenido su segunda dosis, por ejemplo, o que no hayan podido acudir a vacunarse y que sean mayores de 60 años, también podrán acudir. Pero lo que se abre es, uno, la posibilidad de registro y lo que significa esto, que tenemos una cifra estimada de 13 millones de personas entre 50 y 59 años y la meta que nos hemos planteado, primeramente, es de 9 millones 128 mil 769 personas, que representan el 70% de la población total estimada de este grupo de edad. ¿Por qué tenemos esta meta? Esta, porque las diferentes encuestas también de aceptación de la vacunación, hablan de que entre el 65 y el 75% de las personas han mostrado su deseo de recibir la vacuna. Entonces, la meta es el 70%, lo deseable es el 100%, 13 millones. Esta es la meta que tenemos disponible. La distribución, evidentemente, será proporcional de acuerdo a la cantidad de personas de este grupo de edad que vivan en cada uno de los estados de la República. Vamos a priorizar los municipios de acuerdo a la disponibilidad y proveeduría de las vacunas, a la mortalidad y al acceso a servicios de salud para tener un equilibrio importante entre lo rural y lo urbano. Y por último, el anuncio que se dio también hoy en la mañana, a partir de mañana, miércoles 28 de abril, a través del sitio mivacuna.salud.gob.mx, se podrá registrar toda persona que ya tenga los 50 años cumplidos con su CURP, el estado, municipio, código postal de su residencia, teléfonos de contacto a 10 dígitos, como se marca actualmente de acuerdo a COFETEL, y correos electrónicos de contacto para tener la mayor cantidad de posibilidades de poderle contactar a usted, que está en casa, que se está registrando, para poderle decir cuándo inicia en el municipio en donde usted vive, para poderse aplicar la vacuna. Miércoles 28 de abril, la plataforma mivacuna.salud.gob.mx.